Hola chicos, en este video voy a caminar a través de cómo se puede cambiar el método de pago principal en Google Play. Así que asegúrese de ver este video hasta el final y vamos a empezar. En primer lugar, abre la configuración y busca cuentas en el menú superior. Puede que tenga un nombre diferente en tu dispositivo, pero se tratará de cuentas. De todos modos, solo tienes que abrirlo y desplácese hacia abajo a la sección de cuentas. A continuación, solo tienes que seleccionar Google y todas sus cuentas de Google conectado se mostrará aquí. Solo tienes que seleccionar el correo electrónico que desea cambiar de método principal y luego seleccione eliminar cuenta. Y ahora esta cuenta se eliminará de su dispositivo. Para iniciar sesión de nuevo, lo que tienes que hacer es ir a tu tienda de Google Play. Pulse sobre el icono de perfil en la esquina superior derecha. Selecciona el menú desplegable y pulsa en añadir otra cuenta. Introduce los datos de la cuenta y se iniciará la sesión. Ahora solo tienes que abrir la aplicación requerida en la que desea pagar y su método principal se cambiará. Y esto es básicamente cómo se puede cambiar el método de pago principal en Google Play. Así que eso es todo para el video de hoy. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.